Encuentros con el Padre Jesús Tijerina El próximo 11 de octubre el Papa Benedicto XVI dará la apertura del año de la fe ¿Qué es este año de la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la invitación que el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y todo el pueblo cristiano estamos llamados a vivir en torno a este año? Para abordar este interesante tema cuento con la presencia de nuestro señor Obispo Don Gustavo Rodríguez Vega Pues que tiene nuevamente, pues nos hace el honor aceptar esta invitación a este programa Señor, pues muchas gracias Muchas gracias a ti Padre Jesús, porque me das la oportunidad de estar en contacto con tu auditorio Para hablar de ese tema que para mí es tan importante Darlo a conocer, tener la comunicación con el mayor número de personas posible Para que todos se enteren de lo que va a acontecer ¿Qué significa? ¿Qué es el año de la fe? Bien, pues para entrar en materia señor, me gustaría, bueno ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe en la vida del cristiano? Bueno, la fe es todo para el cristiano Yo diría todo para el ser humano, porque sin fe la vida humana pierde calidad Y la fe depositada en nuestro señor Jesucristo es una fe que no defrauda La fe depositada en Dios, ¿verdad? Significa confiar plenamente, totalmente en nuestro señor para hacer todo lo que él nos diga Para vivir de acuerdo a sus enseñanzas Un poquito como el pequeño, como el niño Que no entiende por dónde va Que no conoce el camino, pero va de la mano de su padre Y se siente seguro Porque su padre sabe el camino El niño que se toma el medicamento y no va a preguntar qué contiene Porque confía plenamente en sus padres, en su mamá Que le va a dar ese medicamento El niño que vive tranquilo, que no vive angustiado Por el que va a comer el día de mañana Porque está plenamente confiado en sus papás Que le van a dar su comida, a su tiempo Así es también el hombre y la mujer de fe Cuando se pone esta fe plenamente en nuestro señor ¿Verdad? Cuando se confía el hombre, el ser humano En nuestro señor para seguir sus pasos Para caminar por donde él quiere que vayamos caminando Confiar plenamente en él Y creer en Jesús significa llevar nuestra fe Más allá incluso de la vida Porque para los cristianos la fe no acaba con los resultados de esta vida Podemos incluso morir y nuestra fe va más allá de las fronteras de la muerte La fe está puesta en la resurrección del señor Está puesta en la vida eterna De tal forma de que Ahora vivo Tengo algunos buenos resultados No todo es lo que yo quisiera No todo lo voy a alcanzar Pero la plena satisfacción de mis más grandes anhelos La tendré en la vida eterna junto al señor Entonces viviendo así Se tiene una convicción absoluta Una seguridad absoluta Que me hace pues estar en paz con Dios y con todos Y conmigo mismo Ahorita mencionaba algo muy importante señor Decía que es la fe es algo importante Decía para todo cristiano Decía es más para todo ser humano Puede haber realmente alguien Una persona, un hombre, una mujer sin fe Yo creo que cuando no se pone la fe en Dios nuestro señor Se pone en alguna otra cosa En alguna otra realidad No hay hombre sin fe Muchos quizá han equivocado el objeto de su fe Pero hombres y mujeres sin fe no pueden existir Simplemente morirían Porque es un elemento indispensable para nosotros Pero para nosotros el objeto de nuestra fe Es el hijo de Dios hecho hombre Que nos reveló a su padre Y que nos envió al Espíritu Santo Que nos redimió Que resucitó de entre los muertos Y nos asegura la vida eterna Hace poco escuchábamos en algunas lecturas dominicales La carta del apóstol Santiago Donde nos habla de una fe sin nombres Es una fe muerta Nos hablaba de esta vivencia de la fe No muéstrame tus obras sin fe Que yo por mi fe te demuestro mis obras De alguna manera ¿Cuál sería señor la verdadera auténtica La vivencia de una fe? Bueno quizá podría comenzar por deslindar Por quitar a un lado Lo que son los falsos conceptos de la fe Uno de esos falsos conceptos que existen Es el optimismo Confunden la fe con el optimismo Es decir yo tengo confianza En que todo me tiene que salir bien Eso no es fe O al menos no es fe cristiana Eso es fe pagana Todo me tiene que salir bien La fe cristiana consiste en decir Hágase señor tu voluntad Pongo todo mi esfuerzo Sé que tú me puedes ayudar Pero ante todo quiero y sé Que se hará tu voluntad Y acepto tu voluntad Esa es la auténtica fe Distinta de aquellos que creen Que todo tiene que salir bien Porque que tal si nos salen mal las cosas Y entonces nos falla nuestro optimismo Entonces la fe no se puede reducir Simplemente a un optimismo Por otra parte tampoco se puede reducir A un sentimiento individual A un sentimiento íntimo Como algunos lo piensan La fe auténtica cristiana No se puede vivir en forma aislada Individual Privada La auténtica fe Tiene que ser compartida Tiene que ser vivida en iglesia Tiene que ser comunitaria Y por otra parte La auténtica fe Tiene que comprometerme Más que obligar a Dios ¿Verdad? Por la fuerza de tanto pedir Que se haga mi voluntad Es hacer yo la voluntad De mi padre Que en mis obras Se demuestre que yo tengo fe Por eso El apóstol Santiago Decía eso En la lectura Que escuchamos el domingo Hace dos domingos Muéstrame tu fe Sin obras Que yo por mis obras Te mostraré mi fe ¿Verdad? La fe sin obras Está muerta Y Dios nos va a juzgar Por nuestras obras No por lo que sentimos O lo que pensamos Sino por lo que hacemos San Pablo Dice en la carta A los Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Lo que salva es La fe Que actúa Por la caridad O sea La fe Termina traduciéndose En obras de amor Importantísimo esto Porque a veces Vamos creyendo ¿No? Que Sobre todo ahora Señor Tanta oferta Que hay de Aparentemente De pseudo-religiones Cristianas ¿No? Que Que hay una mezcla ¿No? Un sincretismo Entre Pues brujería Magia blanca Y ese tipo de situaciones De que oye Me va mal Pues vente para acá Y todo está solucionado Y cristianismo ¿Verdad? Hay también muchos engaños Dentro de ciertas Corrientes cristianas Equivocadas ¿Verdad? O algunas que se ostentan Como católicas Pero que no lo son Por ejemplo Rece tantos días Esta oración Y al tercer día Por más difícil Que sea lo que está pidiendo Se le va a conceder Esas conocidas como cadenas ¿Verdad? Y claro que eso es falso Y por otro lado Bueno Ciertamente Por la fe Somos salvos Somos salvos Por la fe Pero como decía usted Una fe Que de alguna manera Actúa por la caridad Que actúa por la sorda Una fe Que se encarna Una fe Que da fruto Una fe Realmente comprometida Si hay tiempo Pudiera platicar Un poquito La historia De un sacerdote Que aparece en una novela Las llaves del reino También esa novela Se hizo película Él de joven Tenía varios amigos Muy amigos Y uno de ellos Era ateo ¿Verdad? Él entra al seminario Y ya como sacerdote Es enviado a una misión lejana A un país de oriente Y estando en la misión Recibe la visita De su amigo ateo Que se convirtió en doctor Y le dice Pues yo no entiendo tu vocación No entiendo tu fe Pero eres mi amigo Y aquí estoy Quiero acompañarte Algún tiempo En tu misión Pues le empezó a ayudar A atender los enfermos Se vino una epidemia Muy fuerte Y el doctor Atendiendo a los enfermos Fue contagiado ¿Verdad? Y estaba ya En el lecho de muerte Y llegó el momento En que ya estaba Para morir Y le dice él A su amigo El sacerdote Le dice Discúlpame Estoy a punto de morir Y todavía no creo En tu Dios Y el sacerdote Le dijo ¿Y qué importa Que tú no creas En Dios? Si Dios cree En ti Yo creo que Ese mensaje Del libro Y de la película Es muy real ¿Verdad? Porque si alguien No es creyente Pero es auténtico Y sobre todo Actúa En el amor A los demás Como actuaba Este médico Curando enfermos Arriesgando su vida Dios va a creer en él A final de cuentas Lo que realmente Importa Es el amor Si la fe No nos lleva No nos lleva al amor No es fe auténtica Seguimos platicando Señor Te invitamos a que nos sigas A través de nuestras redes sociales En Facebook Líder TV O en Twitter Líder que en Bajo TV También puedes seguirme A través de mis redes sociales En Facebook En la página Encuentros Haz clic me gusta Y nos puedes seguir O en mi cuenta personal Chucho Tijerina O en Twitter En arroba soychucho Estamos hablando ahorita Con el señor obispo De la fe Ahorita nos platicaba esto Esta fe que nos tiene que llevar Al amor Y señor Ahorita También platicábamos La diferencia Quizá de una auténtica fe Quizá de una falsa fe Este año Como mencionaba Al inicio del programa El Papa En unos días más Va a dar inicio Va a ser la apertura Del año de la fe Que es este año de la fe Bueno Antes de entrar en materia Sobre el año de la fe Yo quisiera todavía Abundar un poco En el sentido De la fe cristiana Porque la iglesia Tiene la tarea De transmitir la fe Siempre la ha tenido Porque celebrar Ahora un año de la fe Cuando ya estamos En el tercer milenio Del cristianismo Lo estamos iniciando Nuestro señor Jesucristo Mientras vivió Su vida pública Él esperaba Él esperaba De la gente Que lo escuchaba La respuesta De fe Claro Hubo un gran sector Que no creyó en él Pero algunos Algunos creyeron En él Y los discípulos Que ya lo seguían Le pedían Aumentanos la fe Jesús les respondió En aquella ocasión Si tuvieran fe Tan grande Como una semilla De mostaza Podrían decirle A este árbol Frondoso Arráncate Y plántate En el mar Y los obedecería Esa es la fe Arrancar este árbol Frondoso Que soy yo Con mis ideas Con mis criterios Con mi Voluntad Y plantarlo No en mi mismo Sino plantarlo En el mar De la voluntad De Dios Que Dios me lleve A donde quiera La respuesta De fe Es lo que A Jesús Lo hizo obrar Tantos milagros Mujer Grande Es tu fe Que se conceda Lo que tú has pedido Y así elogió En muchas ocasiones La fe De algunos personajes Que aparecen En el evangelio Lo que realmente Cuenta Es la fe El nuevo testamento Nos habla De como la fe Se fue Esparciendo Con la predicación De los apóstoles En la vida De la iglesia Y así La iglesia Existe para Comunicar la fe Vayan por todo El mundo Prediquen La buena nueva El que crea Y se bautice Se salvará Así pues La tarea De la iglesia Es esparcir La fe Si la iglesia Comunica la fe Con la predicación De la palabra Si la iglesia Celebra la fe Con los sacramentos Que realiza Si la iglesia Actúa en la fe Con toda la obra Social Todas las obras De caridad Que son muchísimas En el mundo entero De parte de la iglesia Entonces ¿Por qué celebrar Ahora un año De la fe? ¿Por qué el papa Convoca un año De la fe? El papa nos ha dicho Que porque Quiere conmemorar 50 años Del inicio Del concilio Vaticano Segundo Pero yo creo Que ese es un pretexto Es un pretexto Realmente Lo que Lo que realmente Le preocupa Al papa Es un mundo Que se va Secularizando Que se va Alejando De Dios Hombres que van Perdiendo la fe Y muchos Que creen Tener fe Tienen una fe Que debe ser Purificada Que debe ser Depurada Así es que Urge Urge Revitalizar Nuestra fe Que los que creemos No vayamos a flaquear Ante la falta de fe Que hay en el mundo Que los que se han alejado Vuelvan a la fe Y que quienes No han creído nunca Tengan la oportunidad De creer Por vez primera ¿Verdad? Ese es el pretexto El aniversario Del concilio Pero la realidad Es la descristianización Que se vive En el mundo actual El alejamiento De los criterios De Cristo Bueno Aquí lo vemos Con mucha claridad De nuestro ambiente ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué alguien Puede asesinar Y hacerlo En forma tan Terrible? Porque se ha alejado De Dios Quien se aleja De Dios Se aleja También del ser humano Ah no Pero quienes cometen Esos crímenes Traen imágenes religiosas ¿Y eso de qué sirve? No es una fe auténtica Si fuera fe auténtica Los llevaría a amar Y jamás a violar Un mandamiento De la ley de Dios Mucho menos El mandamiento Quinto Que es No matarás ¿Verdad? Qué importante Esto que usted nos dice Yo creo que hoy Más que nunca Es necesario Que de alguna manera Como decía usted Los que creemos Reafirmemos Y no flaquemos En esa fe Los que de alguna manera Se han alejado Pues regresen O los que quizá No creen Pues se acerquen Y sobre todo eso Los que a lo mejor Decimos que creemos Purificar Purificar esa fe Porque a veces Pedimos a Dios Que no me cachen En este crimen Que no me vayan A cachar En esta mentira Que me vaya bien En este robo Cuando Como usted dice La fe tiene que Primero Llevarnos al compromiso De vivir de acuerdo A la voluntad de Dios Abandonarnos A la voluntad de Dios Un verdadero creyente Jamás cometería Un acto ilícito Jamás caería En corrupción Jamás robaría Jamás mentiría Jamás haría daño A nadie La fe Auténtica Dice el apóstol Santiago Se prueba Con las obras Y eso que usted Comentaba ahorita A veces De cómo se va Secularizando Cómo se va Descristianizando Hoy en el mundo Pero aún así Los países A veces en Latinoamérica Que nos profesamos Quizá mayoritariamente Cristianos Pues aún así Ya en la práctica En la vivencia Pues es un país Es un continente Donde reina La desigualdad Donde reina La corrupción Donde reina La injusticia La explotación Y es muy triste Porque Pues aparentemente Como dice usted Podemos traer Pues una Una vedalla Tatuada A la virgen En el brazo En la espalda Pero pues En la práctica Tanta pobreza Tanta marginación Tanta explotación Pues habla de que No se vive Una auténtica fe Así es Así es Bueno entonces El Papa pone Como ocasión Como pretexto De este Este año De la fe La celebración Del concilio Vaticano Segundo Que inició En 1962 El Papa Juan 23 Que inició Que inició su pontificado Ya mayor de edad Todos decían Que era un Papa De transición Verdad Que iba a durar Muy poquito Que era nada más Por mientras Terminaba de prepararse El siguiente candidato Verdad Para el pontificado Que después fue Pablo VI De feliz memoria Bueno Juan 23 Armó una gran revolución En la iglesia Porque convocó Al concilio Vaticano Segundo Y le advirtieron Pero santidad El concilio Vaticano Primero Quedó interrumpido Por la Invasión De Garibaldi A Roma Ese concilio No se ha terminado Entonces el Papa Juan 23 Dijo Pues lo declaro Concluido Y vamos a iniciar El Vaticano Segundo Es necesario Abrir las ventanas De la iglesia Que entren Aires nuevos Aires de renovación La finalidad Del concilio Vaticano Segundo Ante todo Fue Que la iglesia Se replanteara Su ser Y su quehacer En el mundo De hoy Como llevar El evangelio A los hombres Y mujeres Del siglo XX Ese fue el motivo Por el cual El convocó A todos los obispos Del mundo entero Absolutamente todos Más de dos mil Más de dos mil En aquel tiempo Ahora somos Más de cuatro mil Los obispos En el mundo Se reunieron En Roma Hubo tres etapas Del concilio 1962 Y terminó En 1965 La mayoría de la gente Entiende el concilio Lo identifica Porque dicen Desde el concilio Ya la misa Se empezó a celebrar En español Cambió la misa En cada país Quién sabe qué será Pero a eso pasó Sí Pero bueno Digamos que eso fue Un fruto tangible Evidente para todos Pero fue mucho más Que eso el concilio Ocho Sigimos platicando más Sigimos invitando A que nos sigas A través de nuestras redes sociales En Facebook Líder TV O en Twitter Líder Que es el pretexto Por el cual estamos Abriendo el año de la fe El concilio Vaticano II Que es mucho más Que haber celebrado Ahora En la Eucaristía En lenguas Vernáculas En lenguas nativas Nos puede seguir Platicando El concilio Vaticano II Trató de abrir La iglesia A las realidades Modernas De tal forma Que se pudiera Explicar El mensaje De siempre En un lenguaje Nuevo En otras palabras A grandes rasgos Todos los documentos De la iglesia Trataron de actualizar Así No se trata Y nunca se tratará Jamás De cambiar el evangelio Eso no se puede cambiar Ni tampoco De rebajar Las exigencias Del evangelio Eso jamás se hará Pero si Ser muy conscientes De la realidad Actual Abrir nuestra mente Y buscar La manera nueva De acercarnos Al hombre de hoy Esa fue la intención Del concilio Y creo que El concilio Aunque se cerró En 1965 Ha seguido abierto Gracias A la intuición Del papa Pablo VI Él dijo No acabamos Hay que estarnos Actualizando Con más frecuencia Y por eso Él creó Lo que se llama El sínodo De los obispos Cada cuatro años Un grupito De obispos Relativamente Pequeño Se reúne Para poner al día Algún tema De la iglesia Conforme a la realidad Del mundo Si Entonces Precisamente Tenemos en puerta Un nuevo sínodo ¿Verdad? Donde irán Cuatro obispos De cada país A participar En nombre De todos los demás Obispos De aquí de México Van cuatro obispos Y otros dos más Va El señor Cardenal Don Francisco Robles Ortega Arzobispo De Guadalajara Como presidente Uno de los tres Presidentes Del sínodo Y va también Donde El señor Carlos Aguiar Que es Arzobispo De Tlanepantla Presidente Del CELAM Para participar En el sínodo Y esperemos Este Este sínodo Va a tratar Sobre la nueva Evangelización A nivel Universal De la iglesia Esa ya es La primera Gran acción Que se tendrá Dentro del año De la fe El sínodo De los obispos Que tratará Sobre la nueva Evangelización ¿Verdad? Así es que bueno Decía yo Que el papa Que el papa Pablo VI Instituyó El sínodo Para que siguiera Esas reuniones Periódicas De grupos De obispos Reflexionando En la actualización De la iglesia El mismo En 1967 Convocó A un año De la fe No ya No es la primera vez No Es el segundo Año de la fe Porque el papa Pablo VI Convocó Un año De la fe Porque después Del concilio Hubo muchas Confusiones Si Nuevas Teologías Nuevas Ideologías Que venían A confundir Y amenazaban La fe En su pureza Por eso el papa Dijo Es necesario Hacer una definición De lo que es la fe Vivir Intensamente El año De la fe Fue 1967 Nos está terminando El tiempo Señor Cuáles son las acciones Para lograr Este objetivo Que los que creamos No desfallezcamos Que los que estén alejados Regresen Que los que no crean Empiecen a creer En Dios nuestro Señor Cuáles son las acciones Que quizá aquí Como diócesis Se van a emprender A nivel universal Para que este objetivo De este año De la fe Pues de alguna manera Vaya rindiendo frutos Ya decía yo Que el primer Primera acción A nivel universal Es este sínodo Y habrá otras acciones Pero esta es la primera Y la principal El papa abre El año de la fe Con una gran Eucaristía Celebrada El jueves 11 de octubre Y va a clausurarlo El día de Cristo Rey 23 de noviembre De 2013 Aquí en Nuevo Laredo Dios mediante Vamos a hacer lo mismo En la misma fecha El día Jueves 11 de octubre A las 12 del día Vamos a celebrar Una misa En la catedral En la que van a estar Todos los sacerdotes Espero que estén Muchos diáconos Muchas religiosas Religiosos Espero que haya niños De los colegios Y todos los fieles Que quieran asistir Y luego también El domingo siguiente Que es el domingo 14 de octubre En cada una de las misas Se va a estar abriendo El año de la fe En las parroquias Cada domingo Se va a estar tomando En cuenta Un pasaje Del catecismo De la iglesia Para ilustrar Nuestro credo ¿Verdad? Porque además Durante este año Se celebran 20 años Del nuevo catecismo Con el catecismo En la mano Vamos a ir repasando Cada uno De los contenidos De nuestro credo Para ilustrarnos más Son algunas De las acciones Que tenemos En nuestra diócesis Pues bien señor Pues yo creo que Entre muchas otras cosas ¿No? También cada una De las pastorales Cada una de las diócesis De la república mexicana De aquí Pues van a ir haciendo Estas labores Pues de alguna manera Para tener conocimiento Para purificar Para amar Para poder dar razón De nuestra fe Pues ya se nos terminó El tiempo señor Algún mensaje Que le quiera dar A todas las personas Que nos siguen Bueno pues Los saludo Los saludo A todos ustedes Y los invito Para que Vivamos todos Intensamente Ese año de fe Nadie es tan creyente Que no pueda crecer Todavía más En su fe En su confianza En el señor Su abandono A la voluntad De Dios Nuestro padre Tiempos como Los que estamos viviendo Requieren de toda Nuestra fe Estar dispuestos A estar En las manos De nuestro padre Suceda lo que suceda Al fin y al cabo Lo peor que nos puede suceder Es al mismo tiempo Lo mejor Porque dejar este Este mundo Es partir Para estar ya Con el señor Que la fe Nos mueva a todos A la caridad Pues muchísimas gracias Señor Rispos Como siempre Un placer Que haya aceptado Y que se haya dado Un tiempo Para poder estar aquí Compartiendo Con todo lo que Nos sigue Ahí está la invitación Este 11 de octubre A las 12 del mediodía Aquí en la Catedral Del Espíritu Santo Pues para hacer La apertura oficial En la diócesis Del año de la fe A todos los sacerdotes Religiosos Laicos Que puedan acompañarnos Y también Bueno pues el 14 de octubre Pues será En todas las parroquias Este año de la fe Ojalá y que todos Vayamos con esa actitud De renovar De estar orgullosos De nuestra fe Y de que esa fe Que tenemos Se vaya traduciendo En las obras Me dio muchísimo gusto Encontrarme contigo Soy el padre Chucho Tijerina Nos vemos En nuestro próximo encuentro Mil bendiciones Chucho Tijerina Tijerina Chucho Tijerina Gracias por ver el video.